Sueño que estás conmigo, sueño que estás aquí, sueño en tus besos siempre, sueño que hoy te veré. Es el amor, es el amor que está presente entre tú y yo, es el amor, es el amor que me alegra el corazón. Sueño en la noche bella, sueño con tu pasión, sueño con ese día de cariño, de ilusión. Es el amor, es el amor que está presente entre tú y yo, es el amor, es el amor que me alegra el corazón. Sueño con tu sonrisa, sueño con tu calor, sueño junto a ti mi vida, por siempre ante Dios. Es el amor, es el amor que está presente entre tú y yo, es el amor, es el amor que me alegra el corazón. Es el amor, es el amor, es el amor que está presente entre tú y yo.